Bueno, para todas las personas que en realidad el día de hoy dicen, bueno, yo ya me quiero poner las pilas, quiero activarme, vamos a hacer ejercicio. Aquí está con nosotros, le damos la bienvenida a Ricardo Villegas. Mirichi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Nomás quiero distraerte. Sí, y no lo logro. No, no lo logro, no lo logro. Ya ves, concentración, concentración. Esa concentración antes de salir al aire es genial. Oye, Mirichi, bienvenido y el día de hoy queremos algo diferente porque usualmente consentimos o le damos rutinas a las señoras para que se pongan en forma. El día de hoy va a ser para los caballeros. Los caballeros, el caballero de la casa. Para todas esas personas que tienen que hacer ejercicio, no tienen tiempo y necesitan hacer algo rápido. Perfecto, pues bienvenido. Todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos al segmento de acondicionamiento físico. Aquí lo que necesitas son ganas de cambiar y unos tenis. Bueno, el día de hoy este segmento va a ser dedicado para el señor de la casa. Señores, vamos a ponernos a hacer ejercicio. ¿En qué consiste? Vamos a hacer trabajar la parte inferior. Desde pantorrilla, muslo. Vamos a trabajar abdomen y darle trabajo también a la parte superior. Recuerden, aquí por el tiempo solo puedo hacer 5 repeticiones, pero es importante que las lleves a hacer 20 repeticiones. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar. Agarras un tapete o una cobija o así en el suelo. Vamos a empezar. Vamos a hacer sentadillas. Agarras un tapete o una cobija o una cobija. Bajamos todo. Levantamos. Y levantamos. ¿Ok? Cuando llegues aquí, aprietas la pierna y al levantarte, aprietas la pantorrilla. Con 3, aprietas, aprietas. Aprietas. Aprieta. 5. Ok, 5. Vamos a poner de lado para que vean. Después de terminar las 5, quedamos aquí. Estiras. Y caes en esta posición otra vez. Aquí. Que el pie quede cerca de la mano. O si es posible, que quede alineado a la mano. Entonces para abdomen, 1. 1, 2, 3, 4. Bueno, también para glúteos. Se siente. 5. Ahí. Sin apoyarte en las rodillas. Vamos a bajar. Hasta que el pecho tope el suelo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De ahí? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Ahí fue un set. Vamos por el segundo. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo. Piernas estiradas, apretadas. 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdate. También apretar todo al final del ejercicio. Aquí en esta parte apretas todo. Manteniendo apretado. Pectoral, espalda, hombros, brazos. Así los pies apretados. Aquí trabajas. Recuerda hacer 20 repeticiones, no 5 como aquí. Ya me pasé. Ok, van 2. Por la tercera. Hasta arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo. 1, 2, 3, 4, 5. A por la cuarta. Recuerda, es una rutina express. Solo tienes que hacer sin descanso. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 más. Nos dieron chance a 1 más. ¿Listos? Vamos. Hasta abajo. 1, 2. Señores, la sentadilla. El muslo queda afuera. No queda adentro, ok? Así afuera. 1, 2, 3, 7, 4, 5. ¿Listos? Va. 1, 2, 3, 4, 5. Las artijas. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hicimos 5 series. No fueron ni 5 o 6 minutos. Es algo que yo les pido allá al señor en casita. Póngase a hacer ejercicio, señor. Es fácil. Solo requiere 5 o 10 minutos al principio. Después van a necesitar 20. Luego media hora. Luego una hora. Luego ya lo que va a hacer aquí ya no le va a ser suficiente. Tiene que irse a un gimnasio. Perfecto. ¿Y a dónde? Al Alcatraz Gym. Ahí hay tres sucursales con Americana. Está Sendero y está Gran Patio de Zaragoza. No tiene excusa. Son 24 horas los tres. Son gimnasios con mucho equipo. Para que ahí no tenga... Vaya... Pretexto. Pretexto para no hacer ejercicio. Oye, Richi. Pues muchas gracias por esta información. Si quiere ir con el experto. Ahí lo encuentra. Y si tienes algún saludito pendiente rápidamente, Richi. Un saludo a mi hijo, Manuel Nicolás. Allá va todo. Otra cosa también para todas las personas que nunca han estado en Alcatraz Gym y se quieren inscribir. Busquen mi página. Es Richi Cafecito Alcatraz en Facebook. Ahí les voy a dar toda la información acerca de promociones y todo lo que son. Respecto. Perfectísimo. Oye, pues qué padre. Nos viniste a activar. Gracias, Richi. Que tengas muy buen arranque de semana. Igualmente, Capita. Un saludote. Si regresamos, no se vayan.